Aventureros y aventureras, pocas cosas más sorprendentes vais a encontrar a lo largo de vuestra vida que un amanecer desde el volcán Bromu. Os recomiendo especialmente que vayáis muy abrigados porque estamos entre 5 y 10 grados. La verdad es que la excursión es impresionante, os vais a despertar a las 3 de la mañana, a las 3 y media vais a salir dirección al lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Vais a observar un banto de estrellas cayendo sobre vosotros y la verdad es que la expresión que genera la naturaleza en este lugar es absolutamente impresionante. De los amaneceres más bonitos que he visto en mi vida, el volcán Bromu. Os voy a enseñar cómo ha sido todo el proceso del amanecer y os cuento datos absolutamente increíbles de este lugar. Precioso. Indonesia se encuentra en la pole position de estadísticas de volcanes y es que tiene el mayor número de volcanes históricamente activos, de hecho 76. ¿Por qué hay tantos volcanes en Indonesia? Al encontrarse en el anillo de fuego del Pacífico nos encontramos en un área de gran actividad sísmica y volcánica, con más de 400 volcanes. Al menos 129 continúan activos y 65 de estos son peligrosos. A 2329 metros nos encontramos aquí, justo al borde del cráter del volcán. A 2329 metros nos encontramos aquí, un gran bromo. Un bromo que viene del dios Brahma, el dios creador del universo hindú. La verdad es que la sensación de estar aquí es de imponencia absoluta. Vemos como el monstruo en las profundidades ruge, generando una sensación de inquietud absolutamente perpetua. En cualquier momento esto podría explotar, terremotos, una caldera viviente que ruge desde su interior. Vamos a hablaros un poco de qué es lo que tenéis que hacer si deseáis hacer la excursión del volcán Bromo y del volcán Yen, los dos. Lo que os voy a aconsejar especialmente es que directamente en Yogyakarta busquéis una agencia o preferiblemente consigáis por internet algún tipo de tour que pueda estar bastante bien. Nosotros esperamos al último día por la tarde y bueno, prácticamente no quedaba nada. Y ahora veréis cuál es la opción que tuvimos que utilizar, que es la del autobús. Dos opciones, autobús o tren. El autobús tarda unas 12 horas, el tren tarda más o menos unas 9 horas desde Yogyakarta. ¿Qué ocurre? Que el autobús, pues os podéis imaginar, ¿no? Un microbus de carreteras del infierno, dando vueltas y vueltas y vueltas, paradas cada 6 horas aproximadamente. Terrible. 12 horas después llegas al hotel. La diferencia, nuestra excursión nos ha costado 60 euros. Dos noches, con hotel, con el autobús a ambos destinos. Finalmente terminaremos en la localidad más al este de la isla de Java para tomar el ferry hacia Bali. Hablamos de los precios. Los precios, 60 euros es lo que nos ha costado. Si cogéis la versión top con tren business más el hotel mejor que existe por esta zona, que probablemente es el que tenemos justo aquí detrás, pues os puede costar 15 euros más. Es decir, por unos 75 euros vais a estar mucho más cómodos de lo que nos ha tocado estar nosotros. El madrugón para todos igual. A las 3 de la mañana os tenéis que levantar, a las 3 y media os van a recoger, así que no nos queda otra. Lo que sí que tenéis que hacer, sí o sí, es ir bien abrigados porque hace mucho frío, entre 5 y 10 grados. Sé que insisto mucho en esto, pero nuestra bufanda eran las toallas del hotel. Y esto, pues bueno, ya sabemos. No obstante, fijaros qué vistas podéis tener aquí. Bromo, justo delante de vosotros. Cuando a las 3 de la mañana, cuando a las 3 y media os recoja el jeep, tened que tener en cuenta que es un jeep de 4 plazas, que los amortiguadores no son de última generación y que seguramente va a ir botando y botando y botando, lo cual ahora que ahora perfectamente os despertéis de manera absoluta. Ahí lo tenéis. El volcán Bromo para todos vosotros. Bueno, cuando llegáis a vuestra habitación en el hotel cercano al volcán Ijem, no os esperéis que vais a ningún 5 estrellas. Os voy a dar una vuelta por mi habitación a ver qué os parece. ¿Una habitación? ¿Triple? Bueno, 4 camas, dirías. Oye, pues bueno, de momento... Hombre, el colchón sería un auténtico manjar, una valosina para un fagir. Pero bueno, ya si nos acercamos al baño ya vemos que la cosa un poco se desvía, ¿no? No sé si me voy a atrever a entrar un poquito. En fin, cosas de la aventura. Desde el año 1968, al menos 80 trabajadores han fallecido asfixiados, despeñados, aplastados por piedras o tragados por la tierra tras caer en alguna de sus enormes grietas. Y es que, tras llegar a la cima del volcán, a 2.836 metros, es necesario que comencemos el descenso, no solo nosotros, sino también los trabajadores. Entonces, descenderemos más o menos alrededor de una horita hasta llegar al centro del cráter, donde se encuentra el lago, y allí disfrutaremos del espectáculo de la lava azul. El gran problema es que si hay viento, las ráfagas del azufre van a esparcir ese humo del cráter asfixiándolo todo, y la sensación que vamos a tener es de absoluta muerte, casi como una columna mortífera de aire tóxico. Hace todo, mucho cuidado con el azufre. Es impresionante ver el río de lava azul, pero el azufre pega unas leches muy serias. O sea, de hecho, la gente está tosiendo y esto no puede ser nada bueno. Vale la pena, vale la pena el esfuerzo, pero es una matada tremenda. Pero muy bonitos los ríos de lava. En realidad, lo que conocemos como lava azul del volcán Yen no está lava azul. Es una serie de combustión de gases sulfúricos que salen expulsados por las enormes grietas del volcán como consecuencia de las altas presiones y de las altas temperaturas. Una vez que entran en contacto con el oxígeno del aire, llevan a cabo este color azul brillante. Una vez en el exterior, y cuando desciende la temperatura, es cuando esos gases de azufre se licuan, de forma que aparece este color azul brillante. Es, por lo tanto, azufre en combustión el que recorre las laderas del Yen, directamente camino del lago del centro del cráter. Lo cierto es que hoy es un auténtico descenso a los infiernos. No obstante, la aventura de ir por la noche haciendo trekking con un manto de estrellas sobre ti y disfrutar del descenso con linterna, con luces artificiales, hasta el centro del volcán Yen, viendo ese espectáculo de lava azul, no tiene precio. Saludos aventureros, aventureras. Entonces, descendemos del volcán Yen, vamos a contaros un poco nuestras impresiones de la aventura. Hemos comenzado a las doce y media. Nos hemos despertado a las doce y media de la noche, ya os lo he comentado antes. A la una hemos partido del hotel Chabola en el que estamos y más o menos en torno a las dos o así habremos empezado a ascender. El ascenso nocturno, la verdad es que no tiene precio. Es una maravilla poder verte rodeado de ese manto de estrellas subiendo en plena naturaleza con esas hileras de viajeros, con sus linternas, atravesando los caminos que ahora mismo estamos surcando. Camino del volcán. La verdad es que la subida es muy dura. Os tengo que decir que es dura, tiene unos tramos bastante complicados. Pero bueno, a ver, esto está hecho también para viajeros tampoco especialistas, ¿no? Por lo tanto, los guías van a ir parándoos cada dos por tres. Una vez que llegáis al cráter, a la parte superior del cráter, al borde, va a comenzar un descenso. Un descenso en el que hay que ir en fila india muy pedregoso. Ahí sí que no lo garantizo para todos los públicos. Es bastante complicado. ¿Eso ha parecido ser descenso? Sí, un poco complicado sobre todo porque había mucha gente. Y entonces, pues claro, gente bajando, gente subiendo, de noche, sin luz. Aunque había linternas, pero sí, un poquito complicado. Además que el azufre no te deja respirar prácticamente. Tienes que bajar con la máscara de gas. Con las caretas de cerdo que llevamos aquí puestas. Efectivamente. Una vez que llegamos a la parte inferior del cráter, es donde aparecen los primeros ríos de lava. A ver, es un pequeño caudal de lava de color azul. Y pequeñas manchas también azules que también se pueden llegar a observar. No obstante, cuidado cuando lleguéis a la zona del río de lava. Porque pega unos golpes el azufre tremendos que te dejan, bueno, destrozado. O sea, realmente, el momento en que el humo del azufre te entra por las fosas nasales y te inunda todo el cuerpo, es absolutamente arrollador. O sea, es una sensación terrible. A quedarte ahí. Sí, 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 o sea, le vas a torcer a la muerte. Y te agobias mucho. Mucho agobio, mucho agobio. Pero bueno, ¿vale la pena? ¿Vale la pena esta matada? ¿Qué pensáis? Por supuesto que sí. Los dos vías, Bromo y Volcán y Yen, si se viene a Java, es algo que hay que hacer. Bueno, vamos a continuar descendiendo. La verdad es que esto es mucho más suave, mucho más tranquilo. Y directamente tomaremos un ferry que nos llevará hasta Bali. Continuamos. Y ya lo sabes, amigos. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete, comenta lo que quieras y nos vemos muy pronto. ¡Gracias por ver el video!